Precisamente el pasado viernes hablábamos con Manuel Cabrera, concejal delegado de Obras y Urbanismo, de varios temas relacionados con su delegación, entre ellos del ciclo integral del agua. No le estamos dando importancia a lo que tenemos encima de la mesa. Y yo sí que me gustaría trasladar a los ciudadanos que sepan la importancia que tiene este pleno. Llevamos ya tres años trabajando en este asunto, aunque ha sido un trabajo muy meticuloso. Los servicios técnicos han tenido que hacer un trabajo muy puntual, porque hemos tenido que hacer cosas que no existían en el planeamiento en Pozo Blanco. Y la verdad, aprovechar también y felicitar al equipo técnico de Urbanismo, que han hecho un trabajo magnífico. Pero lo más importante que tiene este servicio es una cosa que jamás se ha hecho en este ayuntamiento. Aquí estamos hablando de privatizar el agua. Y sí, la palabra es esa, pero es que en Pozo Blanco el agua lleva privatizada toda la vida. Y, sinceramente, me hace gracia que le den la importancia de la privatización a algunos miembros de esta corporación, los cuales han estado, uno han sido alcaldes, otro han sido concejales, gobernando, y ahora les sorprende esto. O sea, cosas que no entiendo y cosas, ya lo que me sorprende del todo, es analizando el procedimiento, cómo se está haciendo, de la manera más pulcra y más transparente que se ha hecho jamás, donde se está hablando con la realidad y con documentos, aprobando las planas de inversión que se van a hacer antes de que se licite, sabiendo todo lo que vamos a hacer, sabiendo el dinero que se va a ingresar, las obras que se van a realizar con anteproyectos. O sea, que más claro y más transparente no se puede hacer un procedimiento como se está haciendo este. Todo el mundo sabe que hacer la pregunta que hay en el aire y algunos políticos quieren lanzar y quieren transmitir que fuese municipal. Pues yo, sinceramente, me atrevo a decir, y lo digo con los pies en el suelo, que Pozo Blanco no está capacitado, este ayuntamiento no está capacitado para hacer un servicio público de agua. Es imposible. No tenemos infraestructura, no tenemos personal, no tenemos técnico cualificado. Y yo, afrontando el Departamento de Humanismo, que lo conozco a la perfección, ya tenemos de sobra con el personal que tenemos para llevar toda la infraestructura de obra y todos los mantenimientos que conlleva este ayuntamiento. Por lo tanto, sería sumamente imposible hacer este servicio. ¿Qué nos ocurriría si hiciéramos este servicio? Pues tendríamos que, primero, carecer, que no carecemos, de dotar en los presupuestos a una partida muy grande económicamente para poder empezar de cero, que sería comprar tanto como maquinaria, como vehículos, contratación de personal y tecnología punta. Tecnología punta que no tenemos para poder trabajar, como ahora mismo la empresa que está haciendo este servicio, el cual tiene unos aparatos para detectar el jugo de agua, unas máquinas específicas para trabajar en esto. Y, sin lugar a dudas, ¿qué más hablar? Si nos ponemos a hablar de lo que es saneamiento, y ya, sin natura parte, el depuración. Una depuración, lo primero que tenemos que contratar sería un ingeniero, a un químico, para que pudiese gestionar esa depuradora y ponerla en marcha. Nosotros carecemos de todos esos servicios, sería imposible. Entonces, al hilo de lo que estamos hablando, esto conlleva a la contratación de este servicio, una vez que se haga ya el pliego de condiciones, porque lo que vamos a llevar a este pleno es el estudio de viabilidad, el cual ya se ha visto por activa y por pasiva, ya empezamos a verlo el año pasado, todos los miembros de esta corporación. Ya aprobamos el plan de inversiones, que es lo que yo quiero resaltar. Este plan de inversiones lleva 3.664.000 euros en inversiones en la localidad, acondicionando y quitando los problemas más graves que tenemos, tanto en agua potable como en saneamiento, que si hablamos de agua potable, todos los ciudadanos de Pozo Blanco saben el problema que tenemos con la rotura, apería, el fibrozamento, pues una de las primeras y una obra primordial, que se lleva hablando 25 años en este pueblo, que se va a hacer, que no se hace, pues la obra número uno es la realización del colector de la calle Pío Baroja. Por lo tanto, ahí en ese plan de inversiones va incluido esa obra. Sería la continuación de la calle Pío Baroja, meter el colector nuevo, y ya que hacemos el colector, pues aprovechamos a realizar la superficie y ya solucionar ese problema y abrir esa calle ya de una vez por todas, cosas que necesitan y solucionando el problema que tenemos de colectores. Otra obra importantísima que sería la primera también a hacer, porque todas estas inversiones van en el plan para hacerlas en un periodo de cinco años, que son visibles a partir del momento que se adjudiquen a esta obra, esta obra, digamos, este servicio, sería el acondicionamiento de la depuradora. Como todo el mundo sabe, ya vamos hablando de depuradora mucho tiempo, muchas promesas de la Junta de Andalucía que nos iban a dar, y al final yo sabía que lo que iba a pasar, ya me esperaba, ya lo decía el pleno anterior, que ni en campaña electoral siquiera la Junta se ha atrevido a decir que tenemos depuradoras, por lo tanto, me sospecho que tardaremos en tener depuradoras, a ver si ahora con el cambio de gobierno tenemos la suerte y podamos hacer las trámites y lo conseguimos mucho más rápido. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Una de las inversiones también que va en esta adjudicación es la puesta a punto de la depuradora al 100% de la que tenemos actual, cosa que ahora mismo carece la depuradora de funcionamiento, porque la maquinaria ya es muy obsoleta, lleva muchos años trabajando, y ya digo, una de las inversiones más importantes también que van a estar en este contrato sería la puesta a punto de esta depuradora. Por lo tanto, nos resolvería un problema bastante grave que tenemos también de depuradora, mientras conseguimos la tan ansiada y deseada ampliación de esta edad de Pozo Blanco. Y luego, siguiendo hablando en el plan de inversiones, de estos 3.664.000 euros, es un colector noroeste que no existe, sería este colector, estamos hablando, desde el Can hacia el Arroyo Hondo, es una obra importantísima que no la tenemos, que sería el poder conducir las aguas pluviales, que hay muchos problemas de aguas cuando llueve en cantidad, en la zona de Doctor Marañón, ahí se acumula mucha agua, y hay un problema de desagüe, en total, al conectar este colector y conectarlo con el Gerard, pues toda esa agua iría directamente a la red de fuera de la edad, directamente a la depuradora, no pasaría por el pueblo, y imagínense el problema que eliminamos de llevar agua, eliminar tantos litros de agua que conducimos siempre cuando llueve, que pasan todos por el casco urbano, y en este caso los desviamos todos directamente a la depuradora, que es una obra importantísima también, que lleva muchos años pendiente de hacerse, y también va incluida en este procedimiento. Eso te iba a preguntar, Manolo, porque lo que es la reforma del subsuelo, de todas las conducciones de agua, es algo que necesita una actuación ya, porque llevan más de 25 o 30 años sin meterle mano, digamos, de lleno, y provocan muchos problemas en el suministro diario, ¿no? Claro, es que son infinidad, es que raras la semana que no tenemos un problema de agua. Cuando hacemos la removeración de una calle nos encontramos con los alcantarillados obsoletos de muchísimos años, que no se han condicionado. Lo digo también, muchas veces estamos creando humedades en casas, en viviendas particulares, porque hay colectores muy antiguos que no son ni siquiera de tuberías, que son piedras de hace ya 25, y me atrevo a decir, de 40 años, que no se han hecho nunca nada. Y, por lo tanto, creemos que es una infraestructura importantísima que hay que hacerla. Ningún político ha sido capaz de hacerlo, ni, no digo capaz, porque no, es que no sea complicado en hacerlo, porque son obras que no se ven, son obras que van bajo el suelo, y la política anterior era hacer monumentos, hacer cosas que se vean e infraestructuras que luego a la gente lo pueda agradecer. Nosotros creemos que ya ha llegado el momento de tomarse las cosas en serio y hay que hacer el trabajo que son en el subsuelo, que no venden como algo los políticos quieren, pero, sinceramente, nosotros no estamos aquí para vender, estamos para trabajar y creo que es el momento y la hora de hacer las cosas bien hechas. Manolo, hace poco pudimos ver el sistema de... que se estaban visualizando todas las roturas que había en el alcantarillado, con el sistema este del robot y demás, que tenía la suerte de que iba creando un informe instantáneo. Ese informe, ¿cómo ha sido? ¿Demoledor o...? No, ese informe iba enfocado, como yo he dicho antes, hemos revisado el plan de inversiones. ¿Para qué? Porque ya lo dije cuando lo presentamos y lo vuelvo... Agradezco que me lo preguntes porque hay gente a los que no lo llega a entender, inclusive miembros de esta corporación, o no lo entienden o no quieren entenderlo. Yo creo que no quieren entenderlo, porque, sinceramente, si tiene los pies en el suelo una persona que sea consecuente y analice lo que estamos hablando ahora mismo, cualquiera que no lo sepa, no hace falta estar en la corporación municipal, yo creo que esto es de cajón, como decimos vulgarmente. La verdad tiene nada más que un camino y yo creo que las cosas bien hechas, bien parecen y se están haciendo bien, desde el punto de vista técnico y como debe de ser. Fue analizar ese plan de inversiones por donde nos interesaba empezar antes y ese fue el motivo, para ir coordinado una vez que empezamos, porque, sinceramente, una vez hecho esto y aprobado, queremos empezar la obra en breve y que sea realidad, que se cumplan los plazos. Pues también quiero decir otra cosa importantísima que iría en este pliego de condiciones una vez se apruebe esto este lunes. El siguiente paso es aprobar el pliego de condiciones. Una de las cosas también importantísimas que va a ser una partida económica en la cual contrataremos, o bien por medios municipales, o bien una empresa externa, el control del que se cumple este contrato. Nosotros también hemos visto cuando tenemos la experiencia, la mala experiencia, en este caso de la limpieza viaria y de jardines, ya también tenemos una persona que está trabajando y se dedica expresamente nada más que al control del mantenimiento y funcionamiento de esas empresas. Pues a partir de ese momento, como hemos visto ese matiz, pues lo hemos trasladado también a este contrato en el cual habrá una empresa o bien técnicos municipales que se dediquen solamente a controlar ese contrato, que se cumpla al 100% y no tengamos que andar mirando que se ha quedado pendiente, para que no tengamos ningún problema y todo lo que se firme y se haga en ese contrato se cumpla a la tabla y al 100%. Sí, precisamente a raíz de eso que me estás comentando, era la duda o el manejo de cifras en cuanto a los años de concesión, para tener una salvaguarda de que se está cumpliendo y poder rescindir contratos en todo caso. Por eso se estaban hablando de 5, 25, 10 años, ¿no? Sí, este contrato va enfocado para 25 años. Mira, si una de las cosas que se han hecho políticamente bien hechas y lo tengo que decir, en este caso me es orgulloso decirlo, siendo del Partido Popular, es aprobar la nueva ley de contratos. Esta nueva ley de contratos nos da una herramienta a los ayuntamientos mejor imposible. Estamos protegidos al máximo. Con este tipo de contratos aquí nadie puede venir a vender cosas invendibles, ¿no? El contrato que se firme es cumplible al 100%, porque estamos respaldados y el ayuntamiento tiene toda la ley. Con este contrato, una vez que se adjudique, el ayuntamiento sigue siendo el propietario del agua, sigue siendo el que controla y la última palabra siempre la tendrá el ayuntamiento. Como yo antes decía, se está aprobando un contrato antes de que se adjudique con un plan de inversiones con números reales de lo que van a ser inversiones en euros, en metros, en kilogramos, todo, está controlado al máximo. Luego, el cual, también hay algunos políticos que dicen que vamos a entorpezar las inversiones del ayuntamiento y no lo entiendo cómo pueden decir eso porque me demuestran que matemáticamente están mal, de cálculo andan mal, porque las inversiones en matemáticas, los números son los números. Es más, vamos a multiplicar las inversiones porque si tenemos encima de la mesa un proyecto, como yo bien hablo, de 3.664.000 euros, nuestros planes plurianuales y nuestras inversiones, nuestros proyectos van a continuar en el mismo camino. Nosotros vamos a seguir invirtiendo lo mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Pozo Blanco? Que vamos a hacer el doble, el doble de obra de lo que hacemos habitualmente porque se van a hacer estos 3.600.000 más los planes que hacemos anualmente como estos planes que hemos hecho estos cuatro años. Por lo tanto, se multiplican por dos las inversiones porque, por desgracia, ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir, Pozo Blanco necesita mucha renovación de infraestructuras subterráneas las cuales nosotros vamos a seguir haciéndolas y vamos a continuar ese camino que creemos que es el mejor. que es el mejor.